Dicen que las historias que no se olvidan, se cuentan mejor por la noche. Por eso, Benny vive una noche llena de historias inolvidables en La Noche de los Museos. Visita al Palacio Legislativo. Un recorrido por la maravillosa historia de la Casa del Pueblo. La Noche de los Museos. Visita al Palacio Legislativo. Puertas abiertas este 8 de noviembre, desde las 17 horas. Como parte del recorrido del festival más importante de exhibición del patrimonio nacional. La Noche de los Museos. Visita al Palacio Legislativo. Invita. La Legislatura de las Puertas Abiertas. Décima Legislatura. Congreso de la República.